Baje, baje del tren Y pensé que estaría solo Te vi bajando del vagón Te seguí con la mirada Y no dejes que me miraras No, no dejes No me mires aún Y así caminamos de la mano Y así juntos viajamos A un lugar para los dos Y así caminamos de la mano Te vi Te vi partir De la estación Con otra mano El grupo surgió porque Primero que nada conocí a Argel en la preparatoria A Kevin no lo conocía Hasta que fuimos a un concurso de mariachi Y ahí lo vi y le dije No, pues hay que Un día nos vamos a volver a ver Pero pues él como que me ignoró Y dijo Sí Sí Pero no, pues este Ya después En base a así Contactos Pues con Nos volvimos a topar Y lo invitamos a la banda Pues entramos Y pues vimos que empezamos a Tener más Más en común Que con los otros integrantes Y pues hasta eso Nos quedamos él y yo Y ya Jesús entró después Mi más grande inspiración Para empezar con esto de la música Es que yo de niño Yo siempre he querido ser músico De niño Mi papá toca la guitarra Y mi papá tiene una guitarra, ¿no? Entonces yo intenté ser músico Y no pude Porque la guitarra a mí no se me dio Fue cuando me di cuenta de que Pues como que era más inquieto De alguna manera Y decidí tocar la batería En la secundaria Y pues yo tenía Yo tenía influencias así muy Muy acá arriba, ¿verdad? Y dije, no, yo quiero llegar Llenar el No sé El Royal Albert Hall Por decirlo de alguna manera Y yo me di cuenta ya después De que eso no se puede hacer En base a covers Entonces me di ahí Tuve que empezar a componer Y fue incluso fue lo que nos unió A Ulis y a mí, ¿no? Que ambos No queríamos hacer covers Que empezamos a componer Los dos juntos Y caquen sus canciones Y eso nos impulsó para arriba De alguna forma entré Por ejemplo en la secundaria La rondalla Empezamos con guitarra y todo Y yo empecé así de cero No sabía nada Y nada más veía a los demás tocar Y yo veía cuando los demás chicos En la secundaria tocaban a la guitarra Yo pensaba, no, pues yo quiero saber Si yo quiero atraer esa atención Porque en la secundaria Veías a alguien con guitarra Y todos estaban aquí Oh, qué onda Hay que cantarnos con él A escuchar que toca Entonces empecé con la guitarra Tiempo después aprendo teclado Tiempo después aprendo otros instrumentos Y entonces me gusta aprender Me gusta aprender los instrumentos Y sobre todo me gusta ¿Cómo dice? Expresar base a los instrumentos Porque muchas veces te hace sentir bien Poder expresarte de otra manera Ya pues así De eso se trata el arte Dime que no es verdad Que te vas de aquí ¿Cómo sonreír sin ser feliz? ¿Cómo serlo si te vas a ir? Dame el beso final Para saber si es verdad Lo que dice la humanidad Que me has dejado de amar Pero no sé qué voy a hacer Si tú te vas de aquí Pero no sé ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas de aquí Un beso no te puedo dar Mejor espera Mejor espera A que pueda estar De nuevo contigo y aceptar Que extrañé Los besos que me das Si tú te vas de aquí Pero no sé ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas de aquí Pero no sé ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas de aquí Oh, payaso cascabelito Payaso bombón Pues yo los busco a base del tiempo O sea, algo para alcanzar a hacer Una rutina más o menos En el semáforo Pues O sea, a él le fue gustando Esto de ser payaso Y pues Ya lo jalé yo para acá conmigo Y pues ya se está trineando aquí Pues tenía que estar más ching Para que me cargara Pues nosotros tratamos De que a la gente le guste Que si enojadas Cambien su Pensamientos Que su semblante Que se les olvide Lo que tratamos de hacer nosotros Causar una risa en ellos Pues es así como Para sacarle risa a la gente Así como ¿Qué pasó? Pues tumbó el boliche así al suelo Y ya según yo no sabía Y le he hecho la culpa a él Que él me lo tiró Pues trabajamos de lo que es en 4 o 5 horas al día Con descanso Y todo eso Sí, pues descansamos Por hora descansamos como 10 minutos 5 Depende de cómo esté el trabajo ¿En qué gastas tu dinero? En papitas, galletas O pues en ropa Cosas que debemos Para la casa Comida Pues más bien una por necesidad Y otra para ayudar a mi tía y a mi primo Pues empleo Pues no batallar por empleo Porque hay como se batalla cuando viene uno aquí Y me gusta Si a él jale de ser payaso Pues es muy bien Trata uno de divertir a la gente De tenerla bien Que no vaya enojada Tratar de estar jugando con ellos Más bien terapialos Pues sí, con los juegos Lo que hace uno Ya ve que se aventa el boliche Y yo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué la tiraron? Me bachonea y todo recargado Algo bien Me la he pasado bien Todo lo que estaba de payaso Yo pienso que me gustó Porque no Nunca he tenido nervios Ni nada de eso Trabajo lo agarro Como un trabajo normal Pero a veces mejor Porque aquí tienes que andar bien Tienes que andar alegre No amargado Con la cara de perro Y así Para sacarle risa a la gente Y para estar bien Aquí en el semáforo Pues ver a la gente A los niños Las horas agradables Que se pasan aquí Conviviendo Con la gente De aquí en el semáforo Es lo que me gusta mucho El sol El sol El clima Lo que no me gusta Es el sol O el clima Lo más Porque en otra cosa Pues no Todo está bien ¿Qué es lo que...? Pues lo mejor Es lo que toda la gente Nos dice todos los días Que nos vemos bien Que nos vemos bien guapos El maquillaje Todo Siempre nos chuleamos Lo mismo El maquillaje Es lo más bien Que nos ha pasado aquí ¿Y lo peor? Una señora que me regañó Una vez Porque pasé Y agarré la moneda Y no le dije Gracias Que Dios le ayude Y me dijo Ah, de nada Y pues ya Es lo que Me sacó Y me dijo Pues se ve Se ve en la gente Cuando le va a dar O cuando no le va a dar Porque al momento De arrimarse Le bajan el vidrio O usted con el dedo Le gusta apoyar Y pues ya ellos Y venga Y pues solo se ve La gente que va a dar Y la gente que no va a dar La gente que no va a dar Pues ni lo voltea a ver a uno Esto es lo que pasa aquí Tan solo es la forma De ser la gente La cara Y semblante La gente Lo dice todo Gente que va de buenas Y hasta cotorreársela así Sacan Y sin necesidad Decirle Venga Y así ¡Suscríbete! Tú me haces sentir bien Cada vez que ríes Cada vez que sueñas Tú me haces sentir mal Cada vez que lloras Cada vez que sufres Pero ¿Cómo entender Lo que sientes por él? Si es amor o decepción Por no valorarte No te puedo decir nada No te puedo decir nada Solo estoy para cantarte Solo estoy para cantarte Para motivarte De que encuentres la solución De lo que está por acabarte Y no de enamorarte Y no de enamorarte Pero ¿Cómo demostrarte Lo que siento por ti? Si te sientes confundida Porque nunca te hablé Porque nunca te hablé Porque nunca te lo que me haces sentir bien Cada vez que ríes Cada vez que sueñas Tú me haces sentir mal Cada vez que lloras Cada vez que lloras Cada vez que sufres Cada vez que sufres Pero ¿Cómo entender Lo que sientes por él? Si es amor o decepción Si es amor o decepción Por no valorarte Pero ¿Cómo demostrarte Lo que siento por ti? Si te sientes confundida Porque nunca te hablé Gracias Si hace tarde Debes irte Irte y ya Te ves ya Se te hace Tarde y ya Puede ser que Solo fui compañía y nada más No sentí eso en realidad Porque también hay testigo y pues Gatos pueden ser, gatos deben ser Los que vieron lo que pasó Para mí fue mostrarte más Allá de mí, mi cuerpo y más Un suspiro, una eternidad Detenerte frente a mí Mirarte así, sin seducir Para poder llegar a ti Para romper lo que puedo hacer Lo que debo hacer Lo que dejaste hacer Acercarme Abrazarte Besarnos, tenernos, disfrutar Quitarte el labial Morder tus labios Durar un poco más El tiempo seguirá No se acabará Sigue llenando de inspiración Besarnos Pues más que nada Nosotros preferiríamos Por ejemplo, cuando vamos a tocar En un bar o algo así Prefirimos tocar nosotros solos O sea, que se trate de nosotros Sobre todo porque Escuchar varias bandas Pues tienen un sonido muy diferente Entre nosotros Y nos sentimos Un poco arriba De ellos Y se ha visto la diferencia ¿Verdad? Se ha visto la diferencia Estando en un bar Que tocamos en una ocasión Yo Bueno, yo personalmente Yo creo que no Para documentales no Ni películas Me gustaría No componer para eso Que agarren a una canción De nosotros Es muy diferente De que te paguen para O tú vas a componer la música Para esa película O que digan ¿Sabes qué me gustó esa canción? ¿Cuánto por ponerla en mi película? Es muy diferente Entonces me gustaría Que mejor O sea, se dieran cuenta del trabajo Y dijeran No, yo quiero que esta sea El soundtrack de la canción Que caiga en el momento No componer para eso Porque nos estarían forzando Algo que no hemos pasado O sea, que no nos ha pasado Más bien Y en cambio Si la canción Entra en el cortometraje Pues que Perfecto Es que puede haber Un ruido saboreable ¿No? Acá me dijo Qué rica suena esa distorsión Digamos Oh, esos remates Al bajo Es una bestia En este momento Este La voz El chavo Está Este Alzando la voz Pero de una manera Más Limpia Limpia Más clara El El propósito de esta banda Es Sonar bien El chavo El chavo El chavo El chavo Tantos recuerdos derrollados por el tiempo Me persiguen la culpa y tu reflejo Ahora me doy cuenta que de ti soy un estorbo Todo por ser dueño de tus ojos Te quiero y no sé qué hacer Me despido, me aferro a ti Me voy de ti, no quiero sufrir No me puedo permitir llorar por ti Me voy de ti, tu cuerpo es gris No sé sentir si tú no estás aquí Me voy de ti, tu cuerpo es gris No sé sentir si tú no estás aquí Tantos recuerdos derrollados por el tiempo Me persiguen la culpa y tu reflejo Ahora me doy cuenta que de ti soy un estorbo Todo por ser dueño de tus ojos Te quiero y no sé qué hacer Me despido, me despido, me aferro a ti Me voy de ti, no quiero sufrir No, no puedo permitir llorar por ti Te voy de ti, tu cuerpo es gris No sé sentir si tú no estás aquí Me voy de ti, tu cuerpo es gris No sé sentir si tú no estás aquí Lo que decir si tú no estás aquí